Bienvenidos a CorsoTV y estamos aquí, soy Pau Ferrer, estamos donde lo dejamos en el anterior capítulo. Recordemos un poquito, por si habéis llegado a este episodio de golpe, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a jugar a Cities Skylines, pero subiendo los impuestos al máximo en cuanto podamos, para ver si conseguimos que la gente, aún pagando más de lo normal, se queden a vivir a cambio de tener mejores y más servicios, claro, porque ese dinero no se va a quedar ahí, va a tener que utilizarse en gastarlo en cosas, y así que la gente vea si le compensa pagar más y vivir en un sitio con más servicios, o irse a otra ciudad donde haya menos impuestos, pero nos gestionen de otro modo esos servicios. Bien, 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 vamos allá, vamos allá. Ahora, seguimos, hemos puesto ya una torre, una central eólica, un molino, una turbina eólica, hemos puesto las zonas de desagüe y recogida de agua, y ahora pues hay que llevar toda esa agua y electricidad hacia el lugar donde vamos a crear la ciudad. Para empezar, como aún no podemos ni modificar impuestos, porque no tenemos la población suficiente, tenemos que hacer una ciudad de forma normal, sin gastar mucho dinero, porque el dinero se acaba y tenemos que tener mucha gente para empezar a gestionarlo como queremos. Y vamos a empezar a hacer unas zonas pequeñas para la gente. Primero, carreteras, carreteras, vale, esto, 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 ¿cómo lo ponemos? Esto, en principio, lo vamos a unir, estas dos, por si alguien que llega dice, que me he equivocado, me quiero ir corriendo, así que ahí la ponemos. Y ahora vamos a hacer, aunque seguramente luego lo cambiaré, vamos a hacer una carretera de doble sentido, no, de un sentido hacia abajo. Uy, esto además va a quedar, no va a quedar recto, pero bueno, acaba esto, esta zona, que va a ser la inicial, creo que acabaré o modificándola entera o rompiéndola o ya veremos. Esto por un lado y esto por el otro. Vale. No me gusta nada que no quede bien. Ahí no va a quedar recto ni acoplado. No importa, no importa. Vale, vamos ahora a hacer un poquito más por aquí y vamos a empezar ya con las calles. Vamos a poner esta calle así, hacia un lado. En una dirección. Para que así, cuidado con el dinero, que las carreteras van más caras de lo que parece. Y luego me quedo sin nada. Vamos a hacer ahora un poquito. Echa dos. Sí, dos. Uf, qué mal. Qué rabia me da esto, no sabéis cuánto. No me gusta eso, sí. Pero es que ahora no hay otra. Tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Hacerlo lo más simple posible. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Hago esta distribución para tener a un lado unas cosas, a otro lado otras, por ejemplo, población e industria y demás. Industria y zona comercial. Y así pues estamos, las cosas no están tan pegadas. Todo esto va a ser para vivir. Y esto pues va a ser zona comercial por un lado y zona industrial por otro. La cuestión es que ahora haya de todo para que así la gente ya empiece a venir y consigamos que la población aumente. Bien, 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 bien. Por ahora no podemos poner más. Así el agua, el agua importante, el agua, que si no la gente se nos queja mucho y con razón, evidentemente. porque si no hay agua, ¿cómo pretendes que venga gente a vivir? Vamos a ponerlo esto lo más cerquita posible. Ahí. Pero no vamos a malgastar. Vamos a poner hasta donde haya, hasta donde vaya a haber gente. Si no, si no, pues, será un problema de malgastar dinero que no nos podemos permitir. En realidad no quiero malgastar dinero en ningún momento, aunque lo tenga, porque eso significará que no estoy haciendo un buen uso del dinero de la gente. Ahí. Y ahora el agua por este lado igual. Hasta ahí. Y hasta ahí. ¿Veis? Trato de ajustarlo al máximo. Para que así esté todo cubierto con el mínimo coste. Optimización, optimización. Bien, bien. Vale, ya tengo toda esta zona llena de agua y de electricidad la tendré en breve. Bien, como no sé por dónde van a empezar a edificar primero y la electricidad, las casas van a pasarla entre ellas, pues ya le damos al play. Le damos al play. Vemos el paisaje de nuestra ciudad. Fijaos, venid. Todos. Coches, parad. Venid por aquí. Voy a poner aquí a alguien que diga ¡Eh! Venid por acá. Casas baratas. Pocos impuestos. Por ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Aquí hay una señal que dice a mi ciudad. No, no, no se lee, ¿verdad? No, no se lee. Estaría bien que pusiera el nombre de la ciudad. Pero no se lee bien. Bueno, no pasa nada. Vamos, coches. Venid, venid. ¡Eh, eh! Ahí va, ahí va, ahí va. Que me he quedado bien bobado. Y aquí ha venido un montón de gente. ¡Oh, oh, oh! Claro. Como ahora no hay impuestos. Ahora es gratis. Vale, pues luz. No, no, espera, espera. Claro, claro. Que necesitáis luz. Normal. Que me reclaméis luz. La luz es importante. Es imprescindible si pretendo hacer de esto una ciudad próspera. Vale, vamos a ver lo más barato. Pues así. Aunque sea un poco chapuz ahora recto. Por ahora. Así. Venga, ya tenéis luz. Play. ¿Y ahora qué? ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Señoritos. Ciudadanos nuevos de esta, nuestra ciudad. ¡Ay, espérate! Las carreteras que he liado el... Va a ver, hay una... Esto detrás. Vale, esto veis que está dado la vuelta. Vale, vamos a ver. Tienen que ir por aquí. Vale, los que vienen por aquí van así, van así, van así. Van por aquí, van por aquí y van por aquí. Y esto es como una... Es que no... Un gran giro. Y esto para salir. Que no pueden salir. Ah, no, es al revés. Es al revés. Es por aquí. O sea... Ahí va. O sea, es por aquí. Bueno, vamos a darle la vuelta a todo. Hacia el otro lado. Aunque quede un poco raro. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale, o sea, venís por aquí. Podéis ir hacia aquí. Podéis venir por aquí. Ir hacia allá. Por aquí lo mismo. Y así. Y aquí os podéis ir recto para llegar a esta zona. Aunque aquí igual sería mejor el otro... Hacia el otro lado para que hagan... Y se puedan seguir por aquí. Y irse para allá. O vayan por aquí. Directamente cuando entran. ¿No? O al revés. No lo sé. Al revés. Y aquí lo mismo, pero al contrario. Vale. Ya no hay problemas de tráfico. Bien, hombre. Nuestra primera empresa en la ciudad. Hola. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Somos Garmens Limited. Y tenemos nueve puestos de trabajo disponibles. Que sean analfabetos. A ser posible. Vale. No les hace falta gente con educación. No hace falta ni que sepan ni leer ni escribir. Bueno. Muy bien. Claro. También es lo que hay ahora mismo. Porque aquí no hay ninguna escuela. Ni hay nada. Entonces va a hacer falta que haya enseguida servicios para poder tener más tipos de gente. Villa Castiza. Villa Amanecer. Este no está contento. Eh. Pause no. La gente por ahora está contenta. Es normal. Es una ciudad nueva. Un lugar nuevo siempre ilusiona. Ahí están nuevos sueños, nuevas metas. Nuevos lugares que vivir, nuevas aventuras. Nuevos vecinos que conocer. Todo es maravilloso cuando es nuevo. Nueva industria. Uh-huh. Nuevas tiendas. Un restaurante. Uh-huh. Vale. Vamos bien. Vamos bien por ahora. Seguimos en negativo. Porque no ingresamos ningún tipo de impuesto. Ya que todavía no se puede. Y sí que estamos gastando en luz y en agua. Y no hay ingresos. Ninguno. ¿Verdad? Muy bien. Vale. Creo que ya tenemos la zona bastante llena. Y todavía tenemos solamente 179. Así que hay que ampliarla un poquito. Efectivamente va a haber que ampliarla para que esto funcione mejor. Que para más gente, básicamente. Pues vamos a ampliar. Por ahora la zona comercial y de fábricas e industrial no necesita ampliación. Pero esta parece que sí. Así que vamos a ampliar. Y vamos a poner que esto es zona residencial. Porque queremos aquí residencias. No de ancianos. Pero sí residencias. A ver. No. Esta zona no la voy a hacer residencial. Porque está muy cerca de esto. Y al final va a ser un problema. De contaminación. Del ruido. Etcétera. Esta sí. Y aún la podríamos ampliar un poquito más. Sin irnos demasiado. Porque cuesta dinero. Y hay que ahorrar hasta que tengamos. Ingresos. Y podamos subirlos. Al máximo. Para todos. Aquí no va a haber distinción social. Lo siento mucho. Aquí vamos a ser todos iguales. Todos iguales de ricos. O todos iguales de pobres. Impuestos para todos. Vamos a ver. Como total es un porcentaje. Pues quien tenga más pagará más. Y quien tenga menos pagará menos. Así que. Vamos allá. Vale. Ya ha ampliado el doble. No. Es más. Más del doble. Bueno. Sí. El doble. Porque esto es la mitad. Así que tenéis que llenarme la ciudad. 174. No. Yo quiero aquí al menos 500 personas. Creo que son 500. Cuando ya puedes empezar a añadir más cosas. Y a gestionar impuestos. Los pájaros cantan. Las nubes se levantan. Que sí. Que no. Que caiga un chaparrón. Una nube ahí contaminante. Que genera polución en el ambiente. Naves construyéndose. Edificios que vienen. Negocios que dicen. No. Aquí hay gente. Soy Sally y voy a montar aquí mi cadena de... ¿De qué? Quit Corner Shop. Voy aquí a montar mi tienda. Una al lado de la otra. Para hacerme competencia a mí misma. Porque me llamo Sally y me lo puedo permitir. Así. El que venga por aquí y diga. Oh. Quiero un Sally. Y el que venga por aquí y diga. Oh. Quiero un Sally. Sin tener que andar 10 pasos más. Para ver que hay otro Sally allí. No se te vayan a cansar los clientes. Ajá. Muy bien. Y las casas. A ver los vecinos. Cómo están los vecinos. Mira. Este tiene su tobogancito. Su hamaca. Sus columpios. Tiene su parquecito detrás. Una barbacoa. Además son dos casas. Que comparten una misma zona. Son pareados. Aquí tiene uno su garaje. Su casa un poco más grande. Este también tiene su parquecito. Su parcela grande. Pero casa pequeña. Para que corran. Podas tener más sitio para correr. Hacer actividad fuera de la casa. Porque dentro no va a caber mucha actividad. Etcétera. Bueno. Ahí va. Cuidado. Cuidado. ¿Qué? Estamos ya en positivo. Espera. A ver si los impuestos va a ser que no puedo controlarlo. Pero que sí que ingreso algo. Podría ser. ¿No? Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Pues mira. ¿Veis? De esto me acabo de dar cuenta. No lo había. No me había fijado. Que sí que se ingresaba. Aunque fuera. Aunque aún no tuvieras el nivel. Muy bien. Pues me gusta. Me gusta. Pero en breve los podremos subir. Porque aquí lo que queremos es subirlos. Queremos que paguen más. Mucho más. Luz. 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 Quietos. 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 Si os falta luz. Yo os doy más luz. Será por luz. Será por dinero. Será posible. Luego ya igual. Tengo que ahorrar un poco. Hasta que lleguen 500 personas. Pero por ahora. Creo que lo estoy haciendo bastante sostenible. Para evitar arruinarme. Y. Importante. Llegar a la. Al momento en que pueda controlar los gastos. Y los ingresos de forma manual. Que creo que eran 500 de población. Bueno pues parece que esto está yendo muy bien. Al principio. Incluso mejor de lo que pensaba. Porque nos hemos puesto ya en saldo. De ingresos positivos. Así que. En el siguiente capítulo. Intentaremos llegar a los 500 habitantes. Para así ya empezar. A. Hacerles pagar muchos impuestos. Y ver como. Gastamos esos impuestos. Para que la gente siga contenta. A pesar de todo. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Aquí en Corso City. En Corso City. City Slack High Lines. En Corso TV. Adiós.